Relatos de impacto Historias escritas por Juan Antonio Mezgo A John Misterio La morgue Estaba por terminar mi carrera universitaria Estaba estudiando medicina Ya me faltaba un año aproximadamente Pero desafortunadamente Me había quedado sin el apoyo de mi padre Mi padre había fallecido Y necesitaba con urgencia un trabajo Para poder seguir pagándome la escuela Y es que aunque la escuela no era particular Necesitaba obviamente ganar dinero Para sostener la casa Ya que vivía con mi madre Y mi madre pues no tenía empleo Así que tenía yo que buscar urgentemente uno Necesitaba un trabajo para poder Pues solventar los gastos de la casa Para seguir pagándome los pasajes Los libros Todo lo que se requiere Y que en algunas ocasiones Te piden en la escuela Pues bien Un amigo me dijo que Había una vacante en la morgue Pues al principio Sinceramente Me tomó por sorpresa Este ofrecimiento Pero vaya Estaba muy ligado A lo que yo estaba estudiando Que era medicina No era la primera vez Que estaría frente a un cadáver Y obviamente no sería La primera vez Que abriera un cuerpo Para extraerle los órganos Durante la carrera Ya lo había hecho En algunas ocasiones Y pensé que Trabajar en una morgue Me ayudaría Obviamente A reforzar mis estudios Y conocimientos Sobre anatomía Y también conocer Perfectamente El cuerpo humano En su interior Además La paga era excelente Sinceramente No me veía trabajando En otro lado No me veía trabajando En una gasolinera O en un centro comercial De cajero O algo así Por mis horarios En la escuela No era fácil Y no podría hacerlo Y aparte Sinceramente No quería Trabajar en un lugar De estos La morgue Aunque es un lugar Bastante fuerte O bastante Tétrico Para algunas personas Creo que era Lo ideal Para mí Yo que estaba Estudiando medicina Y que en un futuro Me quería dedicar A operar A las personas Me pareció Un trabajo Perfecto Así que Acepté El ofrecimiento De mi amigo Acudí a la morgue Me presenté Obviamente Llevé mis Papeles Les dije Que estaba Estudiando medicina Que ya me faltaba Un año Para terminar Mi carrera Y ellos Me aceptaron Me dijeron Que en ocasiones Tenía que abrir Algunos cuerpos Volverlos a coser Prepararlos Para que En algunas ocasiones Se fueran Directamente A una funeraria El trabajo Se me hacía Algo pesado Porque era Durante la madrugada Pero Si yo me apuraba El trabajo Lo terminaba En tres horas Y me podía Ir a mi casa Afortunadamente Tenía un auto Que era el carro De mi padre Y me podía Trasladar A cualquier hora A mi domicilio Así que No se me hizo Ningún problema Esto Los primeros meses Fueron Un poco Complicados Porque Pues tenía que estar Viendo cadáveres Todos los días Todas las madrugadas Tenía que hacer El mismo procedimiento Llegaba el cuerpo Tenía que abrirlo Tenía que sacarle Los órganos Tenía que rellenarlo En ocasiones Con Algunas sustancias Cloroformo Era Algo desagradable Pero Pues no podía Yo quejarme Porque yo A esto me quería Dedicar Tenía que Que hacerlo En alguna ocasión Tenía que aprender A suturar Lo más rápido Posible Y eso Yo lo tomé Como una práctica Y en verdad En muy poco tiempo Comencé a A mejorar En todo esto Comencé a tener Una mejor técnica Para abrir Y coser Lo cual sería De gran utilidad Ya cuando tuviera Una operación Cuando estuviera Pues obviamente Suturando A una persona Así que acepté Con mucho gusto Lo que ahora tenía De hecho A los pocos meses En verdad Me agarré Mucho gusto Todo esto Y fui mejorando En todos los aspectos Y en la escuela También En la universidad Me estaba yendo Muy bien Había mejorado Mis calificaciones Los profesores Me preguntaban Que por qué Estaba mejorando Que si estaba Estudiando más Y les dije Que no Que estaba trabajando En una morgue Y un profesor Me dijo que era Excelente Porque efectivamente Ahí iba a mejorar Mi técnica Para suturar Heridas Para abrir Cuerpos Para conocer Bien el cuerpo Humano Habían pasado Ya cuatro meses De que yo estaba Trabajando En esta morgue Económicamente Estaba mejor Que nunca La verdad Es que A pesar Del cansancio Que en ocasiones Sentía Porque estudiaba Y trabajaba En la noche O durante La madrugada Había aumentado Mi economía Tenía para Comprar Ahora sí Algunas cosas Que necesitara En la casa Sin ningún problema Tenía una Muy buena Solvencia económica Me sentía Tranquilo Veía que mi madre Estaba tranquila También Aún no superaba La pérdida De mi padre Ella de su esposo Pero nos encontrábamos Bien Sabíamos que mi papá Estaba en un mejor lugar Así que bueno Dijimos Con el tiempo Vamos a superar Todo esto Sin embargo Se presentó algo Que me dejó Helado Fue una experiencia Aterradora Fue una experiencia Que jamás imaginé Que en algún día Me tocaría Vivirla Y fue lo siguiente Recuerdo que en una ocasión Era de madrugada Serían como las Dos de la mañana Hasta ese momento No había trabajo De hecho Me habían dicho ¿Sabes qué? Es muy probable Que hoy no llegue Ningún cuerpo Así que Te podrás ir temprano A tu casa Y yo estaba muy contento Creyendo que por fin Podría descansar un día Pero ya casi al cuarto Para las tres De la madrugada Me avisaron Que había llegado Una chica Había llegado Una mujer De aproximadamente Mi edad En ese momento Tenía yo Veintidós años Veintidós años De edad Cuando llegó El cuerpo Honestamente Me quedé Helado Cuando vi A la chica Que habían traído Me quedé Mudo Casi me desmayo Eso lo vio Mi compañero Y me preguntó Ey ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Y yo solo le dije Es que esa chica Yo la conozco ¿La conoces? Sí Se llamaba Rebeca Y estudiaba Conmigo En la preparatoria ¿Estás seguro? Me preguntó Mi amigo Cuando me preguntó Si estaba seguro Realmente dudé Un poco Tenía ya Aproximadamente Seis años O siete Más o menos Que había salido De la preparatoria Y Obviamente Durante todo ese tiempo No había visto A Rebeca Pero Al verla Sabía que era ella En cuanto la vi Supe De quien se trataba Me acerqué A mirarla Con detenimiento Y A pesar de que había pasado Ya mucho tiempo No tenía la menor duda De que era ella Ese rostro Era inconfundible Aparte No había cambiado mucho ¿Estás seguro Que se llama así Esta chica? Me preguntó Mi compañero Le dije Creo que sí ¿Por qué? Es que ella Nos la acaban de traer Y Pues fue asesinada Rebeca asesinada No lo podía creer Ella era una chica Linda Era una chica increíble Nunca me atreví a hablarle Debo de ser franco Ella me gustaba muchísimo Cuando yo la conocí En la prepa Era la chica inalcanzable Era la mujer Que todo mundo Deseaba tener como novia De hecho tenía muchos pretendientes Yo solo la veía Y la admiraba No me atrevía a hablarle Jamás lo hice Pensé que si me acercaba A hablarle Ella jamás me contestaría O Sería grosera conmigo No lo sé Simplemente ella estaba ahí Sabía que era ella Mi compañero La revisó Revisó sus pertenencias No había Ninguna credencial de lector No había Manera de saber Si se trataba de ella o no No había forma Lamentablemente Lamentablemente Si Su cuerpo mostraba Algunas señales De haber sido Violentado Tenía unos pulgares Marcados en su cuello Seguramente la habían Estrangulado Dios mío Traía una falda Y al momento Y al momento de revisarla Nos percatamos Que sí Habían abusado De ella Me quedé impactado No sabía Qué decir O qué hacer La policía No tarda en venir Tienen que revisarla Tienen que levantar Un acta Para denunciar Esta muerte Me dijo Mi compañero Yo lo escuché Pero No entendí O mejor dicho Escuché que me hablaba Pero no le puse atención Estaba impactado Todavía De ver a Mi compañera Rebeca A esa mujer Que tanto me había gustado En la preparatoria Y que no me había atrevido A siquiera hablarle Hey Le estoy diciendo Que la policía No debe de tardar Ah sí Perdón ¿Y qué hago? ¿O qué quieres que haga? Le pregunté Pues nada Tenemos que esperar A que llegue la policía Y se levante un acta Por lo menos Tenemos que esperar A que ellos La revisen primero Me parecía increíble Lo que estaba escuchando Y Cuando llegó la policía Y vi a dos agentes Que comenzaron A revisar el cuerpo No pude dejar De sentir algo de No sé Coraje O de rabia Porque veía Que ellos la revisaban Sin ninguna delicadeza Ellos revisaban El cuerpo Inerte De Rebeca Como si fuera Un maniquí Como si fuera Un muñeco De plástico Total Levantaron el acta Tomaron fotografías Fotografías De todo su cuerpo Y no pude dejar De sentir tristeza Por ver a Rebeca Como había terminado Mi compañero Le dijo a los policías Creo que Él la conocía ¿Usted la conocía Joven? Me preguntó Un policía Mal encarado Y le dije Sí Creo que Se llamaba Rebeca Se parece mucho A una compañera Que tuve En la preparatoria Pero de esto Tiene como 6 años O 7 tal vez No sé Si sea ella O no Rebeca O esta chica Tenía ahora Varios tatuajes Que llevaba En los brazos Y en las piernas Cuando yo la conocí Rebeca No tenía un solo tatuaje Pero ahora Pues era comprensible Incluso yo ahora Llevaba 3 tatuajes Entonces Podría ser ella Y posiblemente Esos tatuajes Se los había hecho Después de la preparatoria ¿Y sabes Dónde vivía? ¿Cómo se llamaban Sus padres? Me preguntó El policía Honestamente No Me sé Sus apellidos Me acuerdo Cómo se llamaba Pero no me acuerdo Dónde vivía Creo que vivía Cerca del metro Aragón Pero No sé En dónde Exactamente vivía O cómo se llamaban Sus papás Ni siquiera Su teléfono Era mi compañera Pero no le hablaba mucho No me atreví A decirles Era mi compañera Y me gustaba mucho Y estaba enamorado De ella en silencio Pero Jamás tuve el valor De hablarle Obviamente Eso no se lo tenía Que decir a los policías Y menos a mi compañero La policía Me pidió Que por favor Les anotara El nombre De esta chica Y que ellos Se encargarían De investigar Si en verdad Era ella o no Les di Todos los datos Más o menos De lo que me acordaba De ella Que no era Gran cosa Ciertamente La policía Se retiró Mi compañero También Y me dijo Por favor Pues limpia Pues limpia el cuerpo Prepara el cuerpo Por si acaso Se la van a llevar A una funeraria Y así fue Me quedé solo Y en verdad No tenía El ánimo O el deseo De limpiar Ese cuerpo Me sentía Un poco raro Me sentía Como si estuviera Abusando de ella Entiendes Con todo respeto Le dije Tengo que quitarte La ropa Tengo que preparar Tu cuerpo Pero Créeme Que no desearía O jamás Hubiera desearía Que esto pasara En estas circunstancias Tu sabes Que me gustabas Mucho En la preparatoria Y que deseaba Y soñaba Con algún día Quitarte la ropa Pero No así Una vez Que se lo dije Comencé A quitarle La ropa Que llevaba La policía Ya había tomado Fotografías La policía Ya había levantado El acta De cómo estaba El cuerpo Tenía ahora Que limpiara El cuerpo Y prepararlo Por si acaso Llegaban los papás De ella Y se la iban A llevar A una funeraria Para que la velaran Para ese momento Ya había limpiado Más de 50 cadáveres Y ahora Que me encontraba Ante ella Ante a Rebeca Sentía como Si fuera La primera vez Que lo estaba haciendo No fue muy sencillo Para mí Pero Cuando el cuerpo Quedó desnudo Y le coloqué Una manta Sobre este Escuché la voz La voz La voz de Rebeca Que me dijo Gracias Cuando escuché eso Casi me desmayo Me quedé espantado Horrorizado Por ese gracias Que salió del cuerpo De ella Un cuerpo ya inerte Ella tenía Ella tenía Una manta Sobre su rostro Y Sinceramente Me atreví A quitársela Le quité la manta Que la había colocado Y me di cuenta Que ella Permanecía Muerta Tenía los ojos Cerrados La boca Cerrada Rebeca 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 ¿Eres tú? Rebeca Y ante mis ojos Incrédulos Y sin que ella Abriera los ojos Solamente Movió los labios Y dijo Sí Soy yo Gracias No podía creer Lo que escuchaba Rebeca ¿Sabes que estás muerta? Sí Lo sé Esos desgraciados Me mataron ¿Quiénes? No sé quiénes eran Nunca los había visto Pero abusaron de mí Y me mataron Te pido por favor Que les digas A mis papás En dónde estoy Pero ¿Dónde están tus papás? Te voy a dar Un número telefónico Háblales Y diles Mi triste fin Rápidamente Tomé una libreta Que tenía a un lado Y anoté El teléfono Que Rebeca Me dio 55 30 22 6 6 6 6 Anoté todo el teléfono Y tuve que comunicarme Con sus papás Una vez que anoté el teléfono Rebeca volvió a hablar Y por última vez Gracias A mí también me parecías muy guapo Lástima Lástima que nunca me hablaste Cuídate mucho Adiós Eso fue lo último que dijo Rebeca En ese momento Entró mi compañero Y me preguntó que cómo iba Le dije que bien No le dije cómo había conseguido el teléfono Yo sabía que no me iba a creer Así que me comuniqué con los papás de Rebeca Les di la triste noticia Y casi se volvieron locos Cuando la escucharon Desafortunadamente A Rebeca nunca se le hizo justicia Nunca se supo Quienes fueron estos tipos Que habían abusado de ella Y que le habían quitado la vida Lamentablemente Esto quedó impune Lo único que me queda de consuelo Es creer que Rebeca Por fin se encuentra en un lugar mejor Que descanse en paz Gracias por ver el video